Aragua, monaguén, serés tú, rinconcito oriental de inmensidad llanera, con tardes de cristal con tus pechos ardientes que desafían al sol de callestas y turnas embriagadas de soledad tus mayas son símbolo natural que semejan tu oro, riqueza tropical tus ríos, caudal de plata fina en aguas cristalinas invitan a pasear tus tierras contemplaron inquietas pedazos de la historia de nuestra Venezuela Aragua, tú serás mi eterna inspiración porque vives en mi corazón tus mayas son símbolo natural que semejan tu oro, riqueza tropical tus ríos, caudal de plata fina en aguas cristalinas invitan a pasear tus tierras contemplaron inquietas pedazos de la historia de nuestra Venezuela Paragua, tú serás mi eterna inspiración porque vives en mi corazón un control de la historia tuנה inflia frescas y en香ies bromas tú eres